Porque hoy día mataste a mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Ingrato amor, que tanto yo, pasé al imploro, besar esa boca que tanto besé. Ingrato amor, pedacito de mi alma, amosito que tanto adoré. Ingrato amor, ingrato amor, que tanto yo, pasé al imploro, besar esa boca que tanto besé. Ingrato amor, pedacito de mi alma, amosito que tanto adoré. Ingrato amor.